Más, y aunque no nos vemos, el amor no se manda Dale, dale, dale Eso, eso es lo que está pasando en la posada, a lo mejor 99.3 Hasta las mujeres se están bailando solas Pero síganme un poquito para que vean el ambiente que estamos viviendo aquí en la Quintura ¿Cómo se la están pasando? ¡Maldita, no la madre! ¿Cómo se la están pasando? ¡Sí! ¡Bien! ¡A la fea! ¡Vale acá! ¡Vale por qué! ¡Vale por qué! Vamos a ver la reacción de parte del público Para que vean cómo se la están pasando aquí en la posada de la mejor 99.3 Esa en San Diego solamente Vénganse por acá ¿Cómo se la están pasando en la posada? ¡Al millón! ¡Al millón! ¡Woo! Alguien ahorita me dio una nalgada, no sé quién fue ¡Ella! ¿Cómo me dices la nalgada? ¡Sí! ¡Sí! ¿Cómo se la están pasando en la posada de la mejor 99.3? ¡Sí! ¡Maldita! ¡Aquí a la cámara! Bueno, van a poder mirar el video después En YouTube y también en la página de la mejor 99.3 ¿Quién me ha dado un saludo? ¡Taco! 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 ¡No hay!* ¡Ay! por ver ¡Aquí has sido venido a venirte a mirar?! ¡A la noticia! ¡Va también a marcha! ¡Noel Torres! Gracias Señoras pues el ambiente que lleva aquí 나도 mirando entre 4 amigos de la mejor nos esperamos acá ¿Cómo estás? Te está pegando la t Arena? Pero no hay problema ¡Ven que le gusta que la vayas! ¡Ven que le gusta que la vayas! ¡Ven que le gusta que la vayas! No hay problema, no hay problema. ¿Quién las quiere ganar? ¡Reta! 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 No hay problema, ¿no? ¡Ven Pex! ¡Oh! ¡Que me estoy poniendo! ¡Una foto! ¡Una foto! ¡Ahí está! ¡Hasta gracias de parte de La Mejor 99.3! ¡Les agradecemos! ¡Les agradecemos por estar en sintonía! ¡Siempre a través de La Mejor 99.3! Con la abusadora. Después con La Peque Navarrete. De 10 a 3 de la tarde. Después en El Guateque de La Mejor 99.3. Que se está haciendo la mesa a la Kelly. Ayer nada más. Se está haciendo la mesa ya. No quiere venir la bendiga. No quiere venir, no quiere venir. ¡Estamos en el chisme! ¡Estamos en el chisme! Aparte esto era el especial de La Peque. ¡Algo que quiere decir Kelly! ¡Te has chingado la FILE! ¡Gracias!